Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Buenas tardes Comienza otra vez Cinco, acción Buenas tardes Bienvenidos amigos y amigas una vez más a... No viva acá Trayéndole estos chismetitos acerca del salón de la moda que me muero, me muero de ganas por conocer Pero entonces con el salón vamos a sentarnos chicas Es la verdad, es la verdad Bueno, yo le dije, cuéntame acerca de este evento que me estoy muriendo en las ganas por conocer Bueno, por lo que me has dicho, el salón de la moda es un evento para promocionar más del modelo de los calzados Habrán varios diseñadores Lo más importante es que el salón de la moda será para beneficio de la fundación Los Niños con Cazar Cuéntame más de esto Carolina Claro, a pesar de que habían ciertos inconvenientes donde iba a ser el lugar, la fecha Este ya se desciera Será este 15 de febrero a partir de las 2 de la tarde en el salón de eventos del centro comercial City Market Pueden conseguir sus entradas en las instalaciones de la academia Belán Casal en 250 Bolívar Pero ya, algo muy importante que me tiene así como Falta de dinero para cambiar de San Bill a City Market Ah, bueno, no sé Es como que todos lo dicen Exacto Que no lo pudieron hacer en el San Bill porque no lo querían alquilar, no tenían el dinero suficiente Bueno, tantas cosas que dicen Y aparte el año noviembre y ahora, mire, estamos en el San Bill y todavía no se ha hecho nada ¿Qué será eso? No lo quieren decir Igual que con la música, hay invitados especiales y no nos han revelado los nombres de las chicas Bueno, siempre van a casar con sus secreticos por ahí Igual que hay diseñadores que todavía no se revela el nombre que está así como en ese misterio Y se han dicho que es con reciclante Que mis lágrimas son Las redes sociales son Bueno, nos pueden contactar a través del Twitter, arroba Belán Casal A través del Facebook, Belán Casal es la media gesta de modelos A través del Instagram, arroba Belán Casal Ahí pueden adquirir todas las informaciones sobre los números Cómo van a adquirir las entradas Y también, si se desean comunicar con nosotras, nos pueden seguir a través de nuestro Twitter Arroba carlinonsales23 Arroba carlinapistoyose Arroba Janely Guerrero Y arroba Grecia Ok, si las fueran antes de terminar, yo quiero que por favor separen a por mí una vueltica Porque está muy linda hoy ¡Gracias! Bueno, ya que estamos así Le vamos a decir que muchas gracias por siempre sintonizarnos con Nótica del Recal Y mañana estaremos otra vez por aquí ¡Chau y chau!